Hay un tipo especial de slicers, de segmentación de datos que son las fechas, si nosotros arrastramos una fecha a, bueno, primero nos creará un tipo de columna, como veis, y lo hacemos, convertimos en slicer, fijaos que nos permite seleccionar un intervalo de fechas, un tipo de slicer especial, de hecho, si queremos crear un slicer con los años únicamente, fijaos lo que pasa si yo cojo y digo que quiero un slicer nuevo, voy a pinchar aquí abajo y que quiero que sea por años, veis, nos va a poner, el año del principio, el año del final no nos va a valer para lo que nosotros queremos, la manera más fácil de hacer esto sería hacerlo de la siguiente forma, vamos a hacer control z para eliminar este, aquí arrastramos, por ejemplo, el apellido de los empleados, vale, y cuando ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es cambiarlo y vamos a ponerle el año, no la fecha completa, sino el año, vamos aquí y esto lo arrastramos aquí ahora, y ahora sí que tengo los años individuales, bien, esto sería la manera de convertir de forma rápida, sin tener que entrar en los menús, un slicer de fecha en un slicer por años normal, vamos a quitarlo porque lo que queremos es contar también más cosas del slicer de fechas, fijaos que aquí puedo poner un intervalo, pero tengo muchas opciones, o sea, yo puedo venirme aquí, vale, y le puedo decir, esto es entre, que es lo que estoy haciendo, pero también puedo decir anterior a una fecha, o puedo decirle también posterior a una fecha, también puedo sacar la más tradicional de la lista y seleccionar varias fechas, que vamos, para dos años o tres que tenemos aquí, no es viable, también puedes ponerlo en formato de menú desplegable con todas las fechas, de acuerdo, y luego tenemos también fecha relativa, esto está muy bien, porque nos podemos poner el último, o el siguiente, o este, y aquí podemos poner día, semana, semana de calendario, cuál es la diferencia entre semana y semana de calendario, que semana, si decimos la última semana será desde ayer a todos los días anteriores, a los siete días anteriores, si la semana de calendario será desde el lunes anterior al domingo anterior, mes, mes de calendario, año, año de calendario, lo mismo, si estamos hablando de los trescientos sesenta y cinco días de antes de ahora, o estamos hablando del año completo, empezando el uno de enero hasta el treinta y uno del doce, de acuerdo, aquí a la hora de saber si es este, o el último, o el posterior, tenemos aquí en las opciones, tenemos una opción, fijaos aquí tenemos, si queremos incluir el día de hoy, o no, a la hora de hablar de este, o no, vale, bien, por lo demás tenemos aquí lo mismo que en otras opciones, pues los formatos del encabezado de segmentación, si queremos ponerlo, quitarlo, fijaos que ponga fecha o no ponga fecha, también todo su formato, el título, el fondo, etcétera, etcétera, y con esto termino.